Música Aquí la gente nos... nos cuenta que aquí fue el lugar donde... hace muchos años, mucho tiempo... hasta la preganta se me... se me está cerrando un poquito... donde aquí enterraban a... las personas que fallecían en aquellos entonces... aquellos años... entonces por lo tanto aquí... aquí va a haber muchas energías... en una entidad que quiera manifestarse... el día de hoy... lo puede hacer... el día de hoy... el día de hoy... el día de hoy... aquí está un poquito el clima... a cambiar... voy a sentir muy muy frío... y aquí está completamente cerrado... estáis conmigo y está completamente cerrado aquí... ¿de qué lado? Cualquier entidad que esté conmigo esta noche... quiero que se manifieste... que se haga presente... ya te escuché hermano... lo sabes que me Beautiful Tavers... Ojalá irlas a escuchar lo mismo que yo. ¿Se te estás a coñir? ¿Ese ruido? Ojalá lo logre. ¿Quién eres? Quiero que te vuelvas a manifestar por ese ruido. Me vas a poner un poquito de ruido. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Te estoy escuchando. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Quién no pertenece a este mundo? ¿Quién no pertenece a este mundo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Quién eres? 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 ya estoy aquí sigan compartiendo por favor aquí voy a estar a solas estoy un poco retirado de la cámara entonces este voy a tratar de de hacerlo con el debido respeto que se merece este lugar y ojalá pueda tener contacto hola hay alguien en este lugar en este espacio aquí está la mochila se movió la mochila estoy sudando estoy sudando mucho voy a comenzar hola hay alguien en este lugar que se quiera comunicar conmigo ¿estás aquí? ¿cómo te llamas? ¿cómo? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo? ¿estás aquí? ¿estás aquí conmigo? ¿estás aquí conmigo? ¿por qué no puedes hablar? hola ¿necesitas luz? ¿necesitas luz? ¿no necesitas luz? ¿necesitas luz? ¿sí? ¿necesitas luz? ¿por qué sigues en este espacio? ¿por qué sigues en este espacio? ¿por qué sigues en este espacio? ¿estás aquí conmigo? ¿estás aquí conmigo? yo he visto en este espacio? ¿estás aquí conmigo? hola ¡¿quién eres?! ¿quién eres?! yo soy el sálvilo ¿quién? soy yo ¿Qué? 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 ¿Necesitas luz? ¿Ves a dónde? Esta es la casa de mi Padre Dios. Esta no es tu casa. ¿Qué? Esta es casa de mi Padre Dios, no es tu casa. ¿Qué? ¿Quieres luz? ¿Quieres luz? ¿Necesitas luz? ¿Qué? 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 Dime si necesitas luz. Dime si necesitas luz. Oh cabrón Estás por fuera, ¿verdad? Ay, güey Vean, vean, vean ¿Vean? Vean, está afuera Ay, no mames A ver, espera Ay, hijo de su puta Perdón, 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 perdón Perdón Vean, vean, vean Oh, no manches Es por fuera, es por fuera Es por fuera, no manches Padre mío En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo No me puedes hacer daño, no me puedes dañar Estoy en la casa de mi Dios Padre Algo que me quieras decir ¿Por qué me estás rodeando? Adiós Se va a ir Se va a ir Creo que he cumplido el reto Voy a salir Creo que El Hulgost El Hulgost Es muy bueno Ya no hay nada aquí, mire Se estuvo acercando Se estuvo acercando Ah, cabrón Parpadeó Hola El Señor es mi pastor Y nada me faltará con él Voy a salir Voy a guardar mis cosas Le toca El reto Estoy temblando Se escuchó música No manches Oh, puta madre Estoy en la casa de Dios Una disculpa Esta Peladora Te la ofrezco Té Respeto Madre Mío Madre Gracias.